A ver, levante la palma, la palma, siga arriba, siga arriba, siga arriba No me gusta vivir aquí en mano, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme al presente cuando tú vives a mi vida No me gusta matar las horas, sonreír y si no soy feliz No me gusta sentirme tan solo en un fantasma grande de oro Vendiendo mi alma al mirar, no me gusta vivir así, así Se viene nomás Se viene nomás Se viene nomás ¡Vamos! 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 No me gusta vivir así, así, así como si no volviera Ahogándome para las mudas con las manos duras y arañar la arena Partido en cien mil pedazos, callándome la voz Y en el manos duras, asimiento de un brazo perdido Así no volvá, así no volvá